Bueno pues estamos en tríos chicos, estamos en tríos, vamos a ver que tal nos va Y listo, listo Comenzamos partida, vale este mapita me gusta mas que el otro Vale ábreme las puertas, bien gracias Este scout no me gusta Habbo, mochilita Ojo que ya se están dando duro, se dan duro por este lado Ojo, no, 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 no Que me muero Madre mía y esto que es Vale ahora Ojo Vale para donde se fue Vale no se donde carajo están Pero y el otro Que daba otro Vale bien Vale nos dejó un poquito tocados Pero bueno A ver si este traía cosas Vale pues no vamos No vamos No vamos No vamos Se ha proclamado una nueva barca. Cuidado, hay una nueva barca. ¿Puede que haya algo bueno ahí? He encontrado un compartimento explosivo aquí. ¡Abriendo un compartimento! ¡Tened cuidado! Vale, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Bueno, creo que nada bueno. Me voy. Vale, estamos llegando a zona. ¿Se le cayó la conexión al otro jugador o no sé qué le pasó? ¡Uy, que son tres, eh! Son tres. Muy bien, ¿y el otro? ¡Uh! ¿Listo a curarme? ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Que me matan, que me matan! ¡No, no, no! ¡Sí! Vale, bien, bien, bien. ¡Madre mía! ¿Pero qué acaba de pasar aquí? ¡Ojo! ¿De dónde? ¡Sí! Bah, no, de esta no salgo, eh. De esta no salgo. No me lo creo No me lo creo Ay 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 Bueno es que fuimos a la boca del lobo Literalmente Había como 7 personas ahí Este compañero se estaba rifando Para que mira 900 de daño Y solo a 2 Uy increíble Una locura